La falta de aprobación del presupuesto de egresos no colapsará financieramente al Estado, aseguró el gobernador. Llegan dos vuelos internacionales más al puerto, con turistas provenientes de Canadá. Serán dos batallones de la defensa nacional quienes se hagan cargo de la seguridad en este regreso a clases. A partir de este momento iniciamos en vivo a través de ANEWS. Conéctese con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en vivo desde ANEWS, Acapulco. Un día como hoy, 3 de enero, pero de 1782, nace Juan José los Reyes García, mejor conocido como el Pipi, la héroe de la independencia, de la guerra de independencia. También siguiendo con nuestras efemérides, hoy, 3 de enero de 1870, se inicia la construcción en Nueva York del puente de Brooklyn. En su momento fue el puente colgante más grande del mundo, con 1825 metros de largo y 486 de altura. Se convirtió en el líquor de la ciudad y un emblema de lo que es la ingeniería del siglo XX. Años más tarde, un 3 de enero de 1993, recordamos también que los presidentes Boris Yeltsin y George Bush firmaron el Tratado START II, iniciando así el desarme nuclear. Hoy están de manteles largos, Estefanía, Genoveva, Daniel, Florencio, Luciano. Una felicitación y un abrazo a quienes hoy están de santo cumpleaños también. Pues mire, estamos transmitiendo ya desde el canal 11 de Yusa Telecom y también desde el Facebook de Años Acapulco. Y hoy día le traemos una trivia que al parecer vamos a estar llevando a cabo todos los noticieros para que, bueno, usted se enganche un poco con la conversación con nosotros. Y hoy la pregunta, y vaya que sí es complicada, es ¿cuáles son las 5 ballenas más grandes del mundo? Así es, si usted creía que la ballena era una y ya no, hay varias especies, hay varios tipos y pues queremos que usted nos diga y nos ponga ahí en sus comentarios, nos haga saber ¿cuáles son las 5 ballenas más grandes del mundo? Al final de la emisión vamos a dar la respuesta, si es que nadie de ustedes puede atinarle. Mire, para entrar de lleno con la información, Acapulco sigue consolidándose entre la preferencia de turistas nacionales y extranjeros. Ayer, miércoles, a través de la aerolínea Sunwing, llegaron 181 turistas procedientes de Toronto, Canadá, huyendo del frío canadiense, fueron recibidos en el aeropuerto de Acapulco por el titular de la Secretaría de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona. Los visitantes al descender del avión, pues fueron recibidos con bailes típicos de guerrerenses y agradecieron la hospitalidad y la calidez de los guerrerenses. Entonces, vamos a ver qué fue lo que comentó el Secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, sobre estos vuelos. Aquí estamos, muy contentos con la representación del Gobernador Héctor Astudillo, recibiendo un vuelo más. Este vuelo charter de Toronto, Canadá, con la línea aérea Sunwing. Muy contentos. Los 181 pasajeros están llegando en este momento de Canadá, en donde hace frío, en donde llegan a este maravilloso lugar que es Acapulco, con un clima extraordinario. Muy, muy contentos. 27 nuevos vuelos logró el Gobernador Héctor Astudillo en lo que va de su administración. Y en este momento, recibiendo este vuelo, repito, de Toronto con 181 pasajeros. Hace un momento, recibimos el vuelo también de Sunwing, de Montreal. Ayer también recibimos otro vuelo, también internacional, en Ixtapas y Guatanejo. Los vuelos, charter están llegando llenos, llenos, totalmente llenos de turismo canadiense. Así es que, bienvenidos a Guerrero, bienvenidos a Acapulco, en nombre del Gobernador Héctor Astudillo. Mire, en más información, el Gobernador del Estado, precisamente ayer en la rueda de prensa, en la que le dábamos puntual información al respecto, el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, dio a conocer que hay 20 congresos y eventos confirmados para Acapulco, Ixtapas y Guatanejo y Taxco. Recordó que se va a llevar el teanguis turístico, se va a llevar a cabo el teanguis turístico 2019, el Abierto Mexicano de Tenis, la Convención Nacional Bancaria, el Congreso Nacional de Minería. También habrá una participación especial de Guerrero en el Festival Cervantino, en el que, bueno, pues estamos esperando participar. También habrá un Congreso Nacional de Minería que reunirá, tan solo en Acapulco, a 15 mil congresistas, más sus familias o acompañantes. También habrá diferentes triatlones y eventos deportivos, tanto en Acapulco como en Ixtapas y Guatanejo. Héctor Astudillo Flores aseguró que también, a partir del 3 de febrero de este 2019, estará en la etapa de Tour de France, como se llevó a cabo el año pasado aquí en Acapulco. Y habrá también otros eventos de gran importancia que harán resaltar a nivel nacional esta entidad. Mire, ¿cómo estamos en ocupación? Ayer también el gobernador, en esta rueda de prensa, de la cual informábamos en este espacio informativo, señaló que las ocupaciones hoteleras más altas se registraron los días 24 de diciembre con 83.1%, el 30 de diciembre con 94.9%, el 31 de diciembre con 95.2% y el 1 de enero del 2019 hubo una ocupación hotelera del 97.2%. También se implementó un operativo general en las playas del puerto que funcionó muy bien, dijo, y se recolectaron 736 toneladas de basura. Señaló que los guardavidas y personal de protección civil rescataron a 350 personas de las playas del estado. Usted recordará que el 30 de diciembre se recibió el último crucero, el Seven Seas Navigators, sin ningún incidente. Y también se llevó a cabo el espectáculo de esquí los días 27 de diciembre, 1 y 2 de enero. El día de hoy la ocupación hotelera está en un 89.6% en Acapulco, un 83.2% en el binomio Estapias y Guatanejo, y en Taxco un 59.7% de ocupación. Entonces, todavía tenemos una gran cantidad de visitantes, hay que continuar tratándolos bien, porque al parecer van a estar aquí hasta el domingo. Bien, vamos a ver cómo está el clima hoy en la entidad. Miren, el senador Manuel Añorba Baños aseguró que se reunirá con el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, para determinar cómo se va a sustituir el trabajo y las acciones del Consejo de Promoción Turística, el cual se ha anunciado que va a desaparecer. Escuchemos. No ha dicho cómo va a sustituir la promoción, pero cuál es el proyecto importante para Guerrero. O sea, ¿por qué nos quitan la promoción? La que ya, inclusive en la puerta del tianguis turístico, también se lo voy a preguntar, ¿cómo van a apoyar al tianguis turístico? No lo ha dicho Torruco. Mire, precisamente el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, pasó el año nuevo aquí en Acapulco. Estuvo reunido con el subsecretario de Turismo, Noé Peralta, y con él conversaron precisamente acerca de las acciones a favor del puerto de Acapulco. Pero es interesante ya el hecho de que haya visitado Acapulco, de que haya visto la gala pirotecnia, de que haya sentido todo el esfuerzo que se hace por el turismo aquí en Acapulco. Pues es clave, ¿no? Y es muy positivo que en lugar de haber preferido otros destinos turísticos, pues Miguel Torruco Márquez haya estado aquí en Acapulco en este año nuevo. Y todavía mejor que haya podido sostener una reunión con algunos funcionarios del área de turismo, precisamente para coordinar acciones a favor del turismo aquí del puerto. Mire, también en lo que ya se está convirtiendo una tradición, este primero de enero, el sacerdote Juan Carlos Flores Rivas subió al Cerro de Lencinal. El Cerro de Lencinal, como usted sabe, es el cerro más alto que hay en Acapulco. Y desde ahí dio una bendición, precisamente con el Santísimo Sacramento expuesto, bendijo al puerto de Acapulco desde esta parte alta. Este es el lugar en donde se está construyendo el monumento a Cristo Rey, el que se espera sea un lugar turístico y que, bueno, dejó inconclusa la anterior administración de Debodio Velázquez, ¿no? Bueno, además de que es un proyecto que por sus dimensiones no puede construir únicamente el gobierno municipal, ¿no? Pero sí se requiere de planeas, de planeación al respecto. Pues estas vistas que usted está viendo fueron del Cerro de Lencinal, el que le digo es el punto más alto del puerto de Acapulco, de la bahía de Acapulco, donde se puede observar desde lo que es Puerto Marqués hasta pie de la cuesta y en donde se está construyendo este famoso, pues, punto turístico, ¿no? Que es el monumento a Cristo Rey. Pues, bueno, ya vámonos a un corte. Recuerde que estamos transmitiendo desde Canal 11 de Yusa Telecom y también desde el Facebook de Años Acapulco. Recuerde que nuestro teléfono en el estudio es el 485-0160 y que también tenemos un WhatsApp para que nos mande sus fotos, sus videos o sus denuncias para que los podamos reportar. Queremos enviar un saludo a Claudia Soberanis, que es nuestra fan favorita y siempre nos ve desde California, en Estados Unidos. Un saludo también a Evelyn Yesenia Lucero, quien está visitando Acapulco, viene de Salina Cruz, Oaxaca. Qué padre que estés aquí disfrutando en nuestras playas. Entonces, un saludo también a Elsa Nava y a Julio Jiménez, quienes ya están opinando las ballenas, pero por el parecer no le van a atinar. Y también un saludo a Nelly Neón, que sigue esta transmisión. Pues, vámonos a un corte. Regresamos de inmediato porque aún le tenemos más información. A Santa Antienda de Coppel en Chilpancingo, tenemos los detalles. Nos consolidamos en el mercado. Somos Oxifuel, el mejor aditivo para gasolina. Oxifuel, energía limpia para tu motor. Distribuido por una empresa 100% guerrerense. Oxifuel, más económico, renovable y sustentable. Disminuye la contaminación. Mantiene limpio el sistema de inyectores. Máximo octanaje a tu vehículo. Utiliza Oxifuel en tu automóvil y sé parte del cambio. Nos encontramos en las estaciones Tierras Prietas y Aeropuerto en Chilpancingo. Oxifuel, motor de mi guerrero limpio. Adelante Gabriela con tu información. ¿Qué tal Juan José? Muy buenas tardes. Somos los primeros en darte a conocer lo que acontece. Te dejamos la información al alcance de tu mano. Estamos presentes todo el tiempo y donde nos requieras. Anews se transforma para darte lo mejor de las noticias. Conéctate con nosotros de lunes a viernes de una y media a dos y media con Isabel Muñoz y Juan José Belmonte. Y continúe en línea en nuestras plataformas noticiosas. Anews, la mejor información. Todos los cambios son para mejorar. Y en Acapulco News nos transformamos en Anews MX. Con información veraz, actual y directa para ti en nuestras diferentes plataformas. Página web, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y la transmisión de nuestro noticiario en vivo. Con Juan José Belmonte e Isabel Muñoz. Anews MX. Con toda la información que tú necesitas. Para que los más pequeños tengan la misma diversión en las reuniones familiares o eventos, llévales Juegos Mupi. Para sus cumpleaños o cualquier festejo. Se divertirán mucho más con un inflable. Dale su espacio y llénalos de diversión. Juegos Mupi. Porque queremos verte feliz. Ayer por la noche se registró un asalto en la tienda departamental Coppel. En el centro, o sea, en el mismo centro de Chilpancingo, el Zócalo de Chilpancingo. Lo que debería ser la zona más segura de la capital. Pues se registró un asalto. Tenemos ya a nuestro corresponsal, Salvador Bello, en la línea. Precisamente para que nos dé los detalles al respecto. Adelante, Salvador. Muy buenas tardes. Pues al menos tres hombres asuntos heridos en un asalto que sujetos armados realizaron en la tienda departamental Coppel, Canadá, ubicada en el centro de la ciudad de Chilpancingo, sobre la calle 16 de septiembre, en esquina con Alcantano. Fue aproximadamente a las 9 de la noche cuando, mediante una llamada anónima en el número de emergencia, 900 manifestaron las oportunidades que en este lugar hubo un asalto y había tres hombres heridos. Por lo que, pues, las fuerzas policiales llegaron hasta este lugar. También llegaron paramédicos que atendieron a los heridos y, pues, dentro de la sucursal atendieron a dos con golpes y a uno por disparos de arma de fuego. Por lo que, pues, los asaltobritarios fueron tratados a uno. Mientras tanto, pues, los policiales ya estaban por dentro de toda esa zona y otro grupo andaban realizando un operativo de búsquedas de delincuentes en los alrededores. De manera, pues, en los primeros reportes policíacos se habló de que detuvieron a uno o dos de los delincuentes allí en la ciudad de Chilpancingo en esta búsqueda que realizaron. Y, pues, sin que esto, pues, lo confirmaran las autoridades. Pero tampoco, pues, lo desmintieron y hasta el momento se desconoce también el punto de los anteriores. Y, pues, voy a mencionar que hoy por la mañana, pues, se informó que la tienda Coppel, pues, decidió no interponer cargos en contra de los detenidos. Y, pues, de esta manera, pues, ellos por política de la empresa se abstinen de este derecho que tienen a presentar cargos. Pues, gracias, Salvador, por tu información. Pues, qué raro, ¿no?, que no hayan querido interponer este denuncia al respecto. Hubiera sido lo más correcto y lo más conducente, ¿no?, para que precisamente la fiscalía actuara. Pero, pues, bueno, ni modo. Bien, mire, adelante, Salvador. Ajá, sí, efectivamente, pues, hubiera sido, desde el punto de vista de la sociedad, pues, varios opinaron que, pues, debió haberse interpuesto esta denuncia, Fernando. Sin embargo, pues, lamentablemente por políticas de la empresa Coppel, pues, no interpuso esta denuncia. Y, pues, dicen que ellos, pues, buscan aminorar este tipo de problemas y seguir con sus labores cotidianas. Ok, muchas gracias, Salvador, por tu información. Mire, usted recordará que el pasado sábado se registró una explosión en el club de yates de Acapulco. Esta explosión se originó precisamente al momento en que un tripulante cargaba combustible en una de las embarcaciones. Al momento se generó un flamazo y desencadenó un incendio. Estuvieron ahí elementos de bomberos, protección civil y marina. Las imágenes que le vamos a mostrar son precisamente de este video que se filtró a redes. Es el momento exacto de la explosión que sucedió ahí en el club de yates. Y, sí, es un flamazo el momento en el que está cargando gasolina. Y que, bueno, fue tal explosión que bloqueó, volteó, perdón, volcó esta embarcación. Y acabó hundida, ¿no? Y también dañó un velero que, bueno, pues dejó el mástil caído también, ¿no? Hay dos personas heridas. No se ha informado cuál es su estado actualmente. Pero, bueno, este incendio al final fue sofocado por elementos de protección civil y de la marina también que acudieron a este lugar, ¿no? También algunas bombas de Pemex resultaron con algunos daños. Pero, bueno, pues estas fueron las imágenes que se filtraron en redes sociales del momento, precisamente, de esta explosión ahí en el club de yates, ¿no? Miren, otra información. Grupos de reacción de la policía estatal de la región de la Tierra Caliente aseguraron en Ciudad Altamirano a una persona en posesión de un arma de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo del ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Esto se dio sobre el boulevard Coyuca, Ciudad Altamirano, cuando vieron a una persona, el sexo masculino, que al notar la presencia de la policía, arrojó un objeto bajo una camioneta. Los policías de inmediato le marcaron el alto y al revisarlo, esta persona dijo llamarse Miguel Ángel, tener 20 años de edad, y le encontraron un cargador metálico abastecido con seis cartuchos. Y abajo de la camioneta lo que arrojó fue un arma de fuego calibre de 9 milímetros con un cargador metálico abastecido con siete cartuchos. La Fiscalía General del Estado, en coordinación con el Estado de Tamaulipas, realizó la presentación como presunto responsable de la presión de... Y realizó diversas detenciones en las regiones Norte, Montaña, Centro y Costa Chica, por presuntos delitos de homicidio, violación, fraude, lesiones y daños. De Caritino N, como presunto responsable de homicidio calificado en Tamaulipas. Fíjese a dónde se vino a refugiar y a quién teníamos aquí, con esta gran cantidad de cargos. Pero bueno, finalmente fue detenido y trasladado a Tamaulipas, donde será juzgado por todos estos delitos. También en Iguala fue detenido un adolescente de nombre Daniel N, como presunto responsable de homicidio en agravio de Víctor N. En la montaña, la policía ministerial logró la captura de quien dijo llamarse Alfredo por presunto delito de violación. Y también elementos ministeriales en Iguala, en Iguala, lograron detener a Francisco por el delito de lesiones en agravio de Jesús y de Mario. En Marquelia, detuvieron sobre la carretera Acapulco-Pinotepa a quien dijo llamarse Paciano, como presunto responsable de daños en agravio de Isabel. Pues de Paciano no tenía nada. Oiga, también, tal vez usted ya fue víctima de este engaño.